Es una lástima que nosotros no hubiéramos podido socializar un poquito cómo desarrollamos el trabajo de prevención de la violencia juvenil en Nicaragua. Sabemos que Colombia está haciendo un gran esfuerzo para prevenir que los jóvenes sean utilizados por el crimen organizado. Miro que hay mucha capacitación sobre lo que es la prevención primaria, prevención secundaria. Sin embargo, nuestro país creo que, sin temor a equivocarnos, está un poco más avanzado en ese sentido, porque Nicaragua ha apostado más a la prevención que a la represión de la juventud. En este sentido, la Policía Nacional de Nicaragua tiene una dirección específica que trabaja en la atención a los jóvenes, de manera que nosotros vamos al barrio, trabajamos con la comunidad, trabajamos con los líderes religiosos, las alcaldías y todos los sectores, en conjunto con la Policía Nacional, dándole atención a los jóvenes, explicándoles que la violencia no deja más que tres caminos, que son las cárceles, los hospitales y los cementerios. De ahí que los jóvenes han aprendido mucho y estamos haciendo mucha labor de prevención de la violencia juvenil. Miren, ustedes son situaciones muy diferentes. Nicaragua también en su momento tuvo un conflicto armado. A partir de la mañana de los 90, nosotros firmamos los acuerdos de paz, paz que se ha mantenido y se ha consolidado en Nicaragua. Ustedes están en ese proceso ahorita. Creo que es bastante difícil la situación, pero con la labor que ustedes están haciendo, eso va a permitir que una vez que se logren los acuerdos, haya mayor atención a los jóvenes. Y evitar que los jóvenes sean un factor de continuar en la Comisión de Hechos Delictivos en su país. Fíjense que comentábamos como equipo de compañeros de Nicaragua que la labor de ustedes es muy buena, es muy importante porque los gobiernos locales están desarrollando un trabajo de articulación con todas las instituciones y eso permite que ustedes tengan niveles bastante buenos, buenos en decir, en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana en este país. Excelente, yo lo felicito.